Hola Barcelona, hoy les quiero presentar el Fabulous Market que hacemos una vez al mes, desde más de un año y medio en Barcelona. En el Fabulous Market puedes encontrar vendedores de vintage como Kinky Meringue, como Mary Fier, como Vintage Me también, y también algunos servicios más que nos gusta pues dar servicios extra a nuestro cliente que nos sigue cada mes. Pues así lo hacemos con mucho corazón y esperamos realmente que te puede añadir a esta aventura que queremos pues continuar al máximo. La próxima edición será el 8 de junio, al nivel de locación es una sorpresa, así que síguenos en Facebook al Fabulous Market VCL, así que si eres diseñador o vendedor de vintage o vendedor de vinilos o cualquier otra cosa un poco que puede ser en concorda con nuestro proyecto y pues contactarnos para participar y pues muchísimas gracias a todos y espero verlos pronto.